Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos felices porque lo hemos conseguido. Por fin, el flamenco ya es patrimonio de la humanidad. Ni más ni menos, público. Esto es un orgullo para todos los andaluces, para todos los artistas y sobre todo para todos ellos, los que han salido al extranjero, los que han actuado por el extranjero y los que han exportado nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro arte por fuera, por ahí, por fuera, como son nuestras dos invitadas de esta tarde. Esperanza Fernández, canta ahora. Buenas tardes. Y Lalo Tejada, baila ahora y corre ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas a las dos. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, no sé, a ver, ¿qué va a significar este hecho? ¿Qué va a significar en la práctica que el flamenco haya sido reconocido como patrimonio ya de la humanidad? Esperanza. Hombre, pues mira, yo creo que ya era importante y ya era muy conocido mundialmente, porque esto es mundialmente conocido ya, pero realmente yo creo que para algunos despistados que todavía no conocen muy bien el flamenco, es una broma, pero realmente es verdad que ahora mismo el flamenco, pues la gente que no lo conocía y se va a familiarizar con él, va a decir, bueno, qué música es, vamos a ver de dónde viene y realmente eso es muy importante, es muy importante, de verdad que sí. Hemos escuchado en estos días muchas definiciones del flamenco. Yo no sé para vosotras qué es verdaderamente el flamenco, Lalo. Pues yo creo que es la seña y la identidad del pueblo andaluz. Básicamente es sentimiento puro, es una forma de vida en nuestra cultura y es realmente desde que naces hasta que te levantas y se respira arte. Nos respiramos, es nuestra manera de vivir, básicamente es un sentimiento. Las dos artistas reconocidas, habéis viajado muchísimo, habéis exportado a nuestro arte, como decía, ¿cómo se vive el flamenco fuera de nuestras fronteras? ¿Qué dicen por ahí? Pues muchas cosas, muchas cosas, de verdad, realmente es asombroso. Ella te lo podrá decir que igual que yo cuando salimos fuera es asombroso porque ni siquiera sin saber el idioma, sin saber lo que se dice, porque ya el cante todavía es muchísimo más difícil, ¿no? Pero realmente yo he visto a gente llorar sin saber qué es lo que estaba diciendo solamente por la expresión de la cara, el de verdad, cómo se dicen las cosas de verdad en el mundo del flamenco y es un sentimiento que eso es recíproco, ¿no? Y realmente es único. Bueno, vosotras sois flamencas por los cuatro costados, representáis quizá a una generación de artistas que ha conseguido grandes éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras. También es que vienen nuevos valores, señoras, señores. Y hoy lo vamos a comprobar aquí en el arte del baile flamenco. Nuestro escenario está preparado para recibir a un chico 20 añitos titulado en danza española. Ha bebido de fuentes como Eva la hierbabuena y como Antonio Elpipa. ¡Antonio Fernández! ¡Aplausos! Gracias. 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 Muchísimas gracias, Antonio Fernández. ¡Qué arte, Dios mío! Bueno, Esperanza, no sé, ¿qué pueden aportarle al flamenco estas nuevas generaciones? Pues mucho, 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 pero desde aquí yo les digo que siempre que estén siempre con su raíz muy, 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 muy clara y muy ajustada y muy en la tierra, porque realmente los maestros nos dejaron un gran legado muy importante, que tenemos que seguir con ellos y nada, y que no podemos dejarlo atrás y que tenemos que seguir con nuestras raíces siempre hacia adelante, hacia adelante, y que muchísima suerte y que muchísimas gracias a todos. Y no sé si hay gente, yo creo que en todos los palos del flamenco hay gente realmente preparada, sobradamente preparada quizá, pero ¿es difícil el triunfo? Hombre, es bastante difícil porque es una profesión de muchísima constancia, de muchísimos sacrificios, hay que viajar muchísimo, hay que aprender, pero siempre respetando los canones flamencos, la gente más antigua, que realmente es de la fuente donde hemos bebido. Por supuesto, la ilusión, las ganas, la constancia y el trabajo yo creo que son las recompensas de que al final, cuando te subes en el escenario y el aplauso del público, digamos, es la recompensa más directa, ¿no? Bueno, pues veremos si ella tiene ese aplauso que tú decías del público, tiene 18 años, también es titulada en danza española y fue la ganadora en Se busca talento en la categoría baile flamenco. Ana Ojeda. ¡Aplausos! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.